¡Ay Dios mío! ¿Cómo me duele saber que ya te vas, ven? ¿Cómo me duele pensar que no te vuelvo a ver? ¿Cómo me duele mirar que de mi vida te vas? Piénsalo bien, por favor, quizás podrás regresar ¿Y cómo me duele saber que en otras señas te irá A un mundo desconocido, a donde no puedo entrar? Tú no sabes todo lo que tengo pa' decirte Amor de mis amores, cuánto duele, mirar cómo se espuma un gran amor Ven ahora, regálame un minuto al explicarle Tu cambio arrepentido hacia mi vida, que vio tu misterioso corazón Sé que me toca la red, agradecerte muy buena suerte Llego tanto esta ilusión, termina ¿Cómo me duele sentirme solo? Quizás a mí no te importa nada Cuando tu amor ya llegó a tu vida y no sé quién perderá José, el tiempo lo dirá No sé quién perderá José, el tiempo lo dirá Amor ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Sí! Sentimientos harí En la acordeón ¿Cómo ha podido pasar lo que jamás pensé ¿Qué hago con este dolor que inúbla mi vivir? Contéstame Dios por favor Si ha sido bueno porque Lo que me hacía feliz Hoy no lo puedo tener Porque no me hice querer De que fue mi adoración Y en el libro puedo aprender Las bellas que hablas de amor Hoy olvidas aquel que te enseñó a vivir la vida Aquel que en justicia sos consolada Aquel que por mí todo lo arriesgó Es mi suerte Este día tan fío y en nubes negra Este sentimiento y esta pena Y tú que me rompiste el corazón Sé que es difícil hallar olvido Cuando arrobia un mar de amor inmenso Busca la tierra y jamás la encuentra Como me duele sentirme en el corazón Voy a buscar un lugar Bien lejos donde nadie pregunté Por ella y no sé